¡Dale, dale, yo! ¡Dale, dale, dale, yo! ¡Cantada de volver al palero que debe venir con la ciudad que debemos ya! ¡En el héroe como a mí, carajo de este mes! ¡Alganta, dama popular! ¡Vamos a entender! ¡En qué se trata de estar! ¡Se hace perdón y un silencio! ¡Dale, dale, yo! ¡Dale, dale, yo! ¡Y dale, dale, yo!